Hola mis amores, ¿cómo están? Ohayo, yo soy Winnie, espero que estén muy bien Y el día de hoy voy a hacer el videito que me pidieron Y el día de hoy voy a hacer el videito que me pidieron Probando dulces mexicanos Espero no picarme Y bueno, no todos son mexicanos, por ejemplo, también me regalaron esto que es un poqui Así que lo voy a comer Sé que los poquis son japoneses, pero como los conseguí en México Puede ser que son un poco mexicanos Empecemos Voy a empezar con este... Lucas Mueca Enfoca, cámara, enfoca, que te dé un buen review La verdad es que esto se ve bien picante Y se llama Lucas Muecas Quiere decir que me va a poner a hacer muecas a mí Tengo miedo, amores Tengo mucho miedo Ay, madre mía, madre mía, madre mía ¿Cómo rayos se come esto? Es un polvito Aquí voy, aquí voy Aquí voy Ábrete, ábrete ¿Cómo se abre esto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Shit! Casi lo riego ¡Oh my God! Con solo el olor Esto es una paleta No está tan picante como yo pensaba Esto es una paleta Que está como dulce Y entonces aquí tiene un polvito Que es como acidito Y huele picante Miren La verdad está rico Me ha gustado Está ácido Pero tiene un dulcecito En verdad está bien rico Está rico Me gusta, me gusta Me ha gustado Me ha gustado Se los recomiendo Si no lo han probado Y vienen en México Si no son de México Está muy rico En verdad Me está dejando la lengua roja Y tengo poco tiempo De estar comiéndola Ok Esa fue una buena experiencia Vamos con el siguiente Pelón Pelorico No sé por qué Pero tengo algo de miedo Y este pelón pelorico Engorda más que el otro El otro tenía 65 calorías Este pelón pelorico Tiene 108 calorías Miren Ahí está Tiene como Esto es una rana Realmente no sé qué es Y vamos a ver Esto No sé cómo se abre Ok Creo que esto es la tapa Y que se chupa también ¡Oh! ¡Shit! ¡Shit! Miren Es como Una No sé si se le dice Crema o pasta No sé cómo decirle Que se empuja Y sale más Y aquí queda untado Para no bavear todo Voy a probar Lo de la tapita Vamos a ver Está un poquito Pero sabe como a tamarindo Está rico También me gusta Wow Hasta el momento Me ha gustado mucho Vamos a ver Japones No sé qué tan mexicano No sé qué tan mexicano sea esto Porque dice japonés Pero parece picante Así que Vamos a ver Tengo miedo Espero vivir para contarlo Esto se ve bastante picante Vamos a ver Huele como a maní Está rico Todo está rico Y no está tan picante Pensé que iba a estar más picante No está casi nada picante Cacahuate estilo cocktail Está muy rico Amor Se los recomiendo También Está delicioso Si les gusta el maní Como le dice mi país O parece que ustedes le dicen cacahuate Pues cómanlo Continuamos Ahora voy a probar Los súper rebanaditos Parece como que tiene sabor a sandía Hasta ahora Me han gustado Los dulces mexicanos Oh Dios Pensé que estos eran gomitas Pero es un caramelo Y se ve picante Es un caramelo Que también tiene Un polvito adentro Madre mía Madre mía Ay ayuda Ay ayuda Ay ayuda Ay ayuda Ay 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 Este sí está picante Ay 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 Oh Dios Este está bien picante Oh santo cielo Ok Sobreviví Oh my god Este sí está bien picante Oh Dios No pensaba que iba a estar picante Sale una sandía ahí No tiene ningún sabor a sandía Dice con chile Madre mía No le siento sabor a sandía Es mentira Esto no sabe sandía Esto es puro chile Ok Ok ya no voy a probar más esto Oh my god Ok continuemos Tengo idea de qué es esto No tengo idea de cómo se come Me dijeron que lo enrollara o algo así No sé cómo hacerlo Voy a intentarlo Lo metí en la refri un rato porque Oh my god ¿Cómo rayos me como esto? ¿Cómo rayos me como esto? Santos cielos ¿Cómo se come esto? ¿Qué hago? Esto es fail Ok Ok Aplica tu inteligencia Aplica tu conocimiento Estoy segura que esto así no se come Está rico Es como acidito Pero dulce Este sí sabe sandía También está un poco picante Creo que debo ver un tutorial de cómo se come esto Así que lo voy a dejar ahí Ok Todavía estoy picada de ese súper rebanadita Vamos a ver Dubalín Con sabor Bisabor Fresa y vainilla Debe saber muy parecido a la nusita En mi país tengo algo que se llama Nusita Estoy segura que esto sabe a nusita Sabe a chocolate blanco Está muy rico Esto es lo que más me ha gustado De lo que he probado Está delicioso Se los recomiendo De hecho me atrevería a decir Que está más rico que la nusita Nusita Nutritiva y sabrosita Está muy rico Ok Debo continuar Debo continuar Guarda tu papi la gustativa Esto se llama Sweet and sour Shiwi candy chili Ok Tengo un mal presentimiento Vamos a ver cómo sabe esto Es como verde Parece guacamole Es chiquiloso Y está como acidito Me gusta Me ha gustado Hasta ahora el peor ha sido La super rebananita Ok voy a continuar con el Bombiux Me parece que es Un chicle Uy que es kawaii Es verde Mírenlo Si es un chicle O goma de mascar Está dulce Pero no es tan tan dulce Vamos a ver si puedo hacer un globo Challenge accepted Fail A un globo por mojita Yo creo que este chicle No es tan flexible como otros chicles Continuamos con los pokis Yo sé que no es algo mexicano Pero lo conseguí en México O sea que algo mexicano debe tener Oishiii Chocoretto pokis Kawaii Oishii Chocoretto pokis Oh dios están pegados pokis O sea en tu cielo Miren eso Está cubierto de chocolate Está muy rico Que existen estas cosas tan ricas Definitivamente los pokis son deliciosos No me va a creer Pero no había probado un pokis Oishii Bueno mis amores Y este fue mi video De probando dulces mexicanos Espero que les haya gustado La verdad es que Mmm Estoy súper contenta Me han gustado La mayoría Me gustó mucho el pelón Pelorrico Definitivamente El que menos me gustó Fue ese súper rebanadita Porque está demasiado picante Pero si a ustedes les gusta el chile Las cosas picantes Seguro les va a gustar Yo no le sentí ningún sabor a sandiara Chile puro A mí me gustó mucho Mmm Esto Esto está delicioso Dubalín Y este Esto está muy rico Espero que les haya gustado mucho Este video Por favor Díame en los comentarios Si quieren que haga este tipo de video Si les gustaría verme probando otras cosas A mí me encantaría hacer un video probando dulces japoneses Así que probablemente lo haga Pero quiero saber su opinión Y gracias de nuevo a la nena Marisol Ramírez Por regalarme estos lindos dulcesitos Yo soy Wendy Nos vemos pronto Recuerden suscribirse Darle like Y compartirlo Bye bye Matene Adiós 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 Adiós